Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar el tema de Docker. Vamos a explicar los conceptos más importantes de Docker para que salgas de este vídeo conociendo todo el ecosistema de Docker. Algunas de las cuestiones que vamos a resolver van a ser ¿Qué es Docker? ¿Qué es una imagen Docker? ¿Qué es un contenedor? Así que si quieres aprender esto y mucho más, quédate hasta el final del vídeo. Antes de meternos de lleno en el tema, debemos explicar de dónde venimos, cuál es la historia y qué es lo que Docker está resolviendo. Teniendo este contexto, vamos a entender mejor lo que es Docker. Empezamos por los servidores. Estos eran máquinas físicas con un sistema operativo y que podían estar conectadas a internet y servir nuestras páginas web. Estos servidores tienen una gran desventaja y es que solo pueden tener un solo sistema operativo. En caso de que tendrías dos aplicaciones, una que corriera en Linux y otra en Windows, no podías tenerlo. Tendrías que tener dos servidores físicos para poder correr esas dos aplicaciones. Después de esto, vinieron las máquinas virtuales y con ello vino la virtualización. La virtualización nos permite particionar el servidor físico en diferentes máquinas virtuales que corren su sistema operativo y tienen unos recursos asignados. Esta virtualización se hace a través de un programa llamado Hipervisor. Este hipervisor se instala en el servidor físico y se encarga de manejar todas las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales actúan como si estuvieran instaladas en una máquina física. Cuentan con su tarjeta de red, su almacenamiento, su CPU, su RAM, prácticamente todo. El hipervisor virtualiza el hardware y les hace creer que se encuentran en una máquina normal. Viendo esto, nos damos cuenta de que esto es un despedicio de recursos, ya que tienes que crear una máquina virtual por cada aplicación que quieras desplegar. Así que esto tampoco era una solución muy buena. Y por último vino Docker. Docker es una tecnología que nos ayuda con todo el proceso de desarrollo de software, desde el desarrollo, la ejecución hasta la distribución del software. Docker nos permite empaquetar nuestras aplicaciones con todas sus dependencias en contenedores para que podamos llevarlos a cualquier máquina y correrlos sin ningún problema. Docker también introduce el concepto de aplicaciones autocontenidas. Estas llevan en el contenedor todas las dependencias necesarias para correr la aplicación. A diferencia de una máquina virtual, los contenedores son sumamente livianos y no tienen una gran sobrecarga. Gracias a esto, permite un uso más eficiente de los recursos del sistema. Entonces, ¿qué es un contenedor? Pues podemos definir un contenedor como una unidad de software estándar que empaqueta el código y todas sus dependencias para que la aplicación se jude de una manera rápida y confiable en cualquier entorno. En comparación con las máquinas virtuales, podemos pensar los contenedores como mini ordenadores que son súper livianos y son súper rápidos. ¿Y qué es una imagen Docker? Una imagen Docker es un binario ejecutable que incluye todo lo necesario para ejecutar una aplicación, código, tiempo de ejecución, librería y configuraciones. Comparando con el modelo de imágenes virtuales, podemos ver la imagen como un archivo .iso que contiene nuestro sistema operativo, el código y todos los programas. Y el contenedor lo podemos ver como el resultado de ejecutar la imagen. Cuando ejecutamos la imagen, obtenemos el contenedor. Entonces, una imagen sería como una plantilla a partir de la cual podemos crear nuevos contenedores. Y un contenedor sería una instancia de la imagen Docker. En esta imagen vamos a comentar las diferencias que existen entre una máquina virtual y Docker. También comentaremos las razones de por qué elegir Docker. Viendo estas imágenes y comparando las dos arquitecturas, vemos una diferencia clara y es que las máquinas virtuales tienen la capa de sistema operativo, mientras que los contenedores Docker no lo tienen. Docker lo que hace es virtualizar el sistema operativo y usa el kernel de sistema operativo host para funcionar. Por esta razón, los contenedores son súper livianos y súper rápidos y sólo tardan unos segundos como máximo para iniciarse. En cambio, las máquinas virtuales pueden tardar minutos en encenderse. Además de esto, los contenedores son súper seguros. Los contenedores son portables, es decir, puedes pasar la imagen a un amigo o subirla a un servidor y funcionará igual que en tu máquina. Esto pone fin a la típica excusa de funciona en mi máquina. Los contenedores están completamente aislados, no se comunican entre ellos y son independientes. Esto quiere decir que puedes perfectamente ejecutar dos aplicaciones PHP con distintas versiones en un mismo servidor. Por ejemplo, una con PHP 7 y otra con PHP 5. Los contenedores son reproducibles. Esto quiere decir que podemos replicar al 100% el entorno de producción y extraernoslo al local. Antes, con las máquinas virtuales, esto era imposible, ya que tú podías tener un Windows para desarrollar y el servidor de producción era un Linux. Con esto se producían muchos problemas de versiones de librerías e incompatibilidades de sistemas operativos. Docker nos da las garantías de que lo que funciona en tu máquina va a funcionar igual en el servidor de producción. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides darle un buen like. Ya sabes que esto me motiva a hacer más vídeos para el canal. Y comenta abajo lo que te ha parecido el vídeo. Y suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un próximo vídeo.